En 2014, Mariana Santos me invitó como ponente a hablar en Chicas Poderosas Miami. Y yo fui a hacer una charlilla de 5 o 10 minutos que no recordaba yo de qué había sido. Y para este evento he recordado, gracias a Búsqueda en Google, hice una charla, que ahora me río de mí misma, que se llamaba ¿Cómo ser torera de datos? Data bullfighter. Se me había olvidado por completo, pero oye, ahí está Twitter y está YouTube para recordarte esas cosas de las que te olvidas. Y es un momento muy interesante porque realmente es en 2014 que empezó mi conexión con esta organización y en la que yo me empecé a dar cuenta justamente de lo importante que es que nos apoyemos las unas en las otras. Y que hablando con otras mujeres me empecé a dar cuenta de que hay un montón de cosas que les pasaban a ellas que me pasaban a mí también. Y que yo creía que me pasaban a mí sola. Porque soy tonta o porque no sé. Bueno, por esas cosas que nos decimos. Y sin embargo, hablando con otras me di cuenta de que nos pasan muchas. Y que por eso, de eso va este panel que tenemos ahora. Bueno, panel conversación. Y que voy a explicar un poquito cómo va, porque es un poquito diferente a lo que venimos haciendo durante toda la mañana. Lo que vamos a hacer es, primero de todo, va a hablar Mariluz. Mariluz nos va a contar su historia. Su historia con chicas poderosas también. Su historia poderosa. Hashtag soy poderosa. Y también nos va a contar un poco algunas cuestiones sobre este tema de por qué juntas somos más poderosas. La importancia de las redes femeninas en el trabajo. Una charlilla de unos 15-20 minutos que grabaremos para que nos llevemos todas esas tips que nos va a dar, esos trucos. Y después dejaremos de grabar. Dejaremos de grabar y dejaremos de tuitear. Porque queremos empezar una conversación de tú a tú. Entre todas nosotras. Mariluz y yo vamos a hablar un poco entre nosotras. Luego recibiremos preguntas de vosotras. Y luego queremos escucharos a vosotras. Porque lo que os decía, a lo mejor hay cosas que no nos pasan a Mariluz y a mí, pero que os pasan a alguna de vosotras, que le pasa a la otra. Y entonces así, escuchando nuestras historias, pues es que podemos aprender la una de la otra y apoyarnos. Así que iré recordando. Pero habrá una parte on the record, es decir, que grabaremos, y una parte que no solo no grabaremos, sino que os vamos a pedir que no tuiteéis. ¿Vale? Para que podamos hablar sinceramente y en confianza. ¿Vale? Entonces, sin más dilación, realmente la que tiene que hablar aquí, que es la que se la ha preparado y está súper motivada con el tema, es Mariluz. Y os quiero presentar a Mariluz porque la verdad es que me hace muchísima ilusión llevar esta conversación. Porque para mí Mariluz es una de las mejores periodistas que hay ahora mismo en este país. Y además, mejor periodista no solo por ser una gran profesional, sino por ser una gran persona. Yo creo que hay mucho ego en esta profesión. Hay mucha gente que se cree Dios y que se cree que el periodismo y lo que hacen es lo mejor del mundo. Y que no hay vida más allá de lo que escriben. Y yo creo que Mariluz es un gran ejemplo de cómo ser humilde y además líder a la vez, sin pisar cabezas. Esa es, yo creo, la mejor presentación que le puedo hacer a Mariluz, pero os voy a contar un poquito quién es ella, porque tiene un montón de cosas que contar. De manera resumida, ¿qué hace Mariluz ahora? No quién es, sino ¿qué hace Mariluz profesionalmente y por la que le pagan en el día a día? Pues es responsable de Verne, que ya habéis conocido esta mañana, así que no lo tengo que presentar. Y ella dice que se pasa el día buscando historias, además de coordinar el trabajo de las redacciones de México y de América Latina. O sea, perdón, de México y de España, perdón. Estudió periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Y realmente lo que subyace a toda su carrera profesional es que ha impulsado o visto desde sus inicios o trabajado directamente en proyectos de periodismo digital. Fue parte del equipo fundador del país América y por eso vivió en México. Vio nacer ese moda. Pasó un tiempo en la sección de noticias de MSN España y aprendió, como muchos otros grandes del periodismo digital de este país, en soytú.es. Os dejo con esa idea. Vivió en México, porque creo que está muy relacionado. Demos un fuerte aplauso a Mariluz Peinado. Bueno, no sé si se me escucha bien. Muchas gracias por esta presentación tan generosa de Mar. Y muchas gracias a las chicas poderosas que han organizado este cotarro y han trabajado mucho y me han ofrecido un espacio para el que contar algunas cosas. Bueno, no quiero hablar mucho de mí y eso es algo que les quiero, pero tengo que contaros un poquito para que sepáis. Voy a pasar esta slide que os estará mareando un poco, pero este gif animado de una artista que se llama Libby van der Plouw a mí me gusta mucho porque resume un poco lo que creo que vamos a contar en esta charlita. Todo esto empieza, quiero contar cómo he llegado aquí porque mi conexión con chicas poderosas viene de febrero de 2014. En esa época yo vivía en México, empezaba mi tercer año viviendo en México y estaba un poco perdida profesionalmente. No sabía muy bien, sabía que lo que estaba haciendo no me estaba encantando, pero no sabía muy bien qué quería hacer. Yo siempre había hecho proyectos digitales y había empezado a hacer cursos, sabía que quería tener ideas, hacer proyectos, pero no tenía muy claro. Y entonces me crucé con ese anuncio que no sé si se ve muy bien y decía, el secreto para salir adelante es comenzar. Ven al evento de chicas poderosas en el que estarán Mariana Santos, del que ya se ha hablado, y Janina Sennini, que es una top crack del periodismo de datos. Y entonces allá que me fui, a ver qué me contaban estas mujeres y empezaron a contarme algo que me gustaba mucho y en lo que yo ya he pensado, pero no había sabido ponerle palabras muy bien, que hablan de innovación, de periodismo, de ideas, de proyectos. Y metieron ahí un factor en la ecuación que hasta el momento a mí no se me había ocurrido, que era el de mujeres. Yo ahora hablo muy claramente del feminismo, tengo muy claras muchas cosas que hace cinco años no había empezado no a verbalizar, sino a pensar. Y de pronto, como que esos dos procesos que yo estaba viviendo, uno en el que sabía que quería hacer algo con mi carrera y no sabía muy bien qué, y estaba en mi toma de conciencia feminista y de la importancia de las mujeres, pues se juntaron. Eran dos procesos ahí que de pronto se tocaban y dije, esto es la hostia. Yo me sentí súper motivada y empecé a leer mucho y sobre todo empecé a hablar mucho de esto, que ahora parece que nos pasamos el día hablando de ello, pero que yo no había hablado ni con mis amigas de la infancia. Entonces, me pasó, pues justo, me ha llamado mucha la atención porque Mari y yo no nos conocíamos, nos conocimos en un evento de Chicas Poderosas hace, pues el de hace un año, un momentín solo. También tuvimos una conexión con Chicas Poderosas en 2014 y nos pasó esto, ¿no? Que te empiezas a dar cuenta de que te pasan muchas cosas que tú pensabas que te pasaban solo a ti y le pasan a muchas mujeres. Entonces, yo os voy a dejar caer algunas si queréis levantar la mano para ver si sí o si no. ¿Podéis? Si no, no. Pero básicamente la idea que quiero transmitir es que casi todas las cosas que te han pasado, que te van a pasar en tu vida laboral, le han pasado a otra persona y probablemente le han pasado a otra mujer. Como, por ejemplo, ¿cuántas os habéis sentido las madres o las secretarias de vuestro equipo? Porque yo, en todos y cada uno de los trabajos que he tenido, he sentido como algunos de mis compañeros se escaqueaban de algunas labores rutinarias porque son muy aburridas, que acaban cayendo sobre mí y que a la vez a ellos les permitía tener tiempo para escribir o para brillar mientras que mi nombre pasaba totalmente desapercibido a ojos de otros jefes, ¿no? Luego, ¿cuántas os habéis... os han dicho alguna vez que sois un poco mandonas o algo así? Bueno, pues yo tengo un carácter un poco, no sé, como vemente a veces, hablo muy alto, hablo mucho y me enfado. Y, bueno, mis jefes se enfadan muchísimo más, muchísimo más que yo y generalmente cuando yo me enfado ahí a veces lloro y eso y me voy, pero mis jefes no, mis jefes pues a veces gritan. Y eso es una diferencia, ¿no? Y yo no sé si a vosotras también os ha pasado, pero estoy segura de que no soy la única. Ya estamos más acostumbrados a términos como el mansplaining, el manterrupción, pero no sé si alguna vez os han explicado las cosas, seguro que sí. Y también habéis tenido la sensación de, ¿por qué me estoy vendiendo tan mal? Antes lo hemos comentado, Chicas Poderosas España ya ha hecho un evento sobre esto. Joder, me paso el día trabajando, pero es que luego me vendo fatal. Y entonces, ¿por qué me vendo tan mal? ¿Por qué conocer a mis compañeros? Bueno, pues podemos hacer dos cosas en el fondo. Podemos o seguir trabajando en una esquinita esperando a que alguien se dé cuenta lo bien que trabajamos, o podemos pasar a la acción, ¿no? Y todo esto es un proceso que ahora yo tengo súper claro, pero que es un proceso en el que entras y tardas X años o X tiempo en darte cuenta. A mí me ha llevado, pues eso, unos cinco años y muchas conversaciones y algunos disgustos. Y aquí llegamos al punto de construir nuestras propias redes. Tradicionalmente hay una serie de redes informales en las que las chicas, las mujeres, hemos estado un poco al margen de esas redes. Esto sí que es algo que quiero dejar muy claro. Pero no creo que haya una tremenda conspiración entre todos vuestros compañeros de trabajo para que tú te quedes al margen de esas redes. No, claro que no, pero son una serie de estructuras que venimos arrastrando desde hace muchísimos años que hacen que a lo mejor los contactos profesionales que surgen de las relaciones personales sean mucho más fáciles para los hombres que para las mujeres. Y en esto quiero citar un artículo, después esta presentación la compartiremos, si podréis leerlo y pincharlo, de Paula Guisado, que es una de las poderosas, que empezaba contando que un compañero suyo tenía que proponer nombres de periodistas y la primera lista que salió eran todos tíos. Y claro, ¿por qué pasa eso? Bueno, pues pasa eso por muchas razones. No quiero decir que el compañero de Paula, que además se dio cuenta, esté pensando que solo quiere recomendar chicos. Pero al final los hombres se retuitean entre sí, como veremos, esto no es algo que yo me inventé. O sea, los periodistas se retuitean entre sí mucho más que entre sus compañeras y tienen una serie de redes que están establecidas y que, bueno, más vale que construyamos nuevas redes si queremos, bueno, pues un poco darnos a conocer, conocer a otras mujeres y que no siempre nos aparezca el nombre de un hombre cuando pensamos en alguien a quien encargarle un proyecto o alguien a quien puedes contratar, ¿no? o alguien a quien quieres retuitear porque al final siempre se retuitean los mismos que al final se acaban convirtiendo en expertos, muchas veces porque son expertos, pero también porque tienen mucha más visibilidad y eso tenemos que contrarrestarlo de alguna manera. Entonces yo considero que nuestras propias redes tienen que servir para aprender las unas de las otras, sobre todo muy importante para compartir con las demás. A mí me parece un punto importantísimo. No se trata de tu propio beneficio todo el rato, eso no nos sirve y también para compensar eso. Personalmente yo fui muy consciente de esto en un momento previo al 8M 2018, como en los meses previos, en los que de pronto empecé a establecer contactos con periodistas de otros medios de comunicación con las que casi nunca, bueno, con las que no había hablado nunca. Y construir nuestras propias redes, y la palabra no estar loca está puesta a propósito ahí, es porque cuando hablas con otras personas que han pasado o que están viviendo situaciones similares a las tuyas hasta que no lo dices en voz alta y no te das cuenta de que otra persona ha pasado lo mismo y resulta que es que no es otra persona, sino que nos pasa a la mayoría de las mujeres que tenemos un perfil similar, saber que no estás sola también quiere decir en plan me estaré volviendo majareta, estaré viendo todo el rato agravios cuando no los hay, estaré pensando que hay una conspiración contra mí, bueno, no, hay una serie de mecanismos y de estructuras que se repiten. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, qué puedes hacer tú, qué puedes hacer para construir y para mantener tus redes? Bueno, pues primero hay que saber que esto es una cosa muy cansada, porque es muy fácil retuitear a la persona de siempre o pensar en la persona de siempre a la hora de pedirle un proyecto, de colaborar, claro, tienes que abrir el radar, buscar a otras personas y cambiar un poco, buscar como entre las pequeñas grietas para encontrar a otras mujeres. Luego, hay que hacerse una revisión propia, hay que huir del cliché. Yo he escuchado millones de veces que las mujeres somos malísimas entre nosotras en el trabajo y chico, no sé, o sea, yo he tenido compañeras y jefas maravillosas también y cada vez cuanto más intención le pongo encuentro mujeres más maravillosas y no todas se portan mal conmigo, por lo menos no se portan peor que muchos hombres. Deje tus propias redes dentro y fuera de tu empresa. No se trata de una red, no es colocar a tus amigas, eso no es una red de periodismo, eso es lo mismo que está ocurriendo pero con chicas, eso no nos interesa. Tienes que estar abierto, tienes que saber, no sé, pues eso, fijarte a lo mejor en alguien que a lo mejor no se está sabiendo vender, poder darle una oportunidad y para eso hay muchos trucos, por ejemplo, darle visibilidad a otras mujeres. Siempre acredita el trabajo de otras mujeres y las ideas a otras mujeres y si eres capaz de estar en ese punto en el que eres consciente de que esto está pasando y le está pasando a una compañera, hay muchas cosas que puedes hacer. Por ejemplo, este es el truco de la Casa Blanca, es un ejemplo perfecto para que no pensemos que esto nos pasa a cuatro o me pasa a mí, que tengo una situación laboral determinada. Hace dos años o así, está el hace luego, el Washington Post sacó un artículo en el que parte de las mujeres que trabajaban en el gabinete Obama decían que habían puesto en marcha un truco de una manera natural que es que cuando una intervenía recalcaba la idea que había dicho otra de sus compañeras para que esa idea no se la apropiara o no la repitiera un compañero. Entonces es tan fácil como decir, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho no sé quién o como ha dicho no sé quién y ahí va reforzando, va reforzando que esa idea porque yo es que a veces me quedo con cara de tonta cuando digo algo y luego veo que otro compañero, la bandera, como habla mucho mejor en público que yo o no tiene tantos nervios, la hace suya y digo, joder, pues si es que esto es lo que estaba diciendo yo. Bueno, pues eso es algo que puedes hacer cuando ves a una compañera que le está pasando lo mismo. Y lo mismo con las interrupciones, hay que aprender a ser asertiva también. Yo no digo, no me interrumpas porque me siento así un poco, pero sí he aprendido a decir no he acabado, por ejemplo. Eso es algo que le escuché en un acto de Chicas Poderosas también. No he acabado y lo uso mucho. O dar turnos de palabra a alguien que ves que está intentando hablar y que no se atreve. Creo que fulanita quiere decir algo, ¿no? Y sobre todo celebrar los éxitos. Hay muchas mujeres haciendo cosas muy interesantes que muchas veces no se ven. Lo último. ¿Qué puedes hacer tú si tienes una posición de poder? Y esto es importantísimo porque a mí algo que me casi obsesiona es que creo que esto no sirve para nada si reproducimos las mismas estructuras que hemos vivido hasta ahora. Es la típica metáfora del techo de cristal y los suelos pegajosos y que viene a reproducir el gif del inicio. La idea es que, obviamente, y se dice mucho, la igualdad existirá cuando haya una mujer mediocre en el mismo puesto que un hombre mediocre. Sí, ¿será mucho mejor que por fin una mujer mediocre consiga ese puesto? Sí, eso significará muchas cosas, pero de nada nos va a servir si no conseguimos subir, si no conseguimos avanzar todas un poco. Si conseguimos que una mujer esté al frente de una empresa será importantísimo, pero si seguimos repitiendo las mismas estructuras de amiguismo, de solo premiar la visibilidad y cosas así, pues no vamos a avanzar. Y eso es algo que, bueno, por lo menos es la idea que tengo yo como... de hacia dónde tenemos que ir. ¿Qué puedes hacer si tienes una posición de poder? Puedes compartir conocimiento. Como he dicho, esto es un proceso y mi proceso empezó hace cinco años cuando escuché a esas mujeres como Mariana y Janina, que de pronto sabían tanto y cosas que yo nunca me había planteado. Entonces habla, participa, cuenta estas chapas que os estoy metiendo. Y luego hay muchas otras maneras de implicarse y de ayudar a otras mujeres como el mentoring, que ahora hablaré con Mar. Creo que esto es todo. Estas son las referencias, son algunos de los artículos en los que se habla de las cosas que os he contado. Subiremos la presentación y nada. Muchas gracias por escucharme. Gracias.